Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza y dice como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica. Si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas. Van a terminar de dar la espalda, no solo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces, no es un asunto de toma y daca, los principios y la dignidad. No tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores. Porque ¿qué es que no aprueben la reforma? ¿Qué significa eléctrica? Pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares, en términos proporcionales. ¿Me van a poner a mí contra la pared? No, 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 no. Si ellos siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo. Y ya está decidido, cero corrupción, cero impunidad. A robar a otra parte.